de Yanira Alvarado, de Yanira Vaya Norte, el que justamente está entrando. Buenas noches. Ema Torres, Mariam Ramírez y toda la audiencia de NMAS Tampico, qué gusto saludarles. Ema, mitad de semana 30 de noviembre vamos a despedir el mes y hoy de manera oficial se cierra la temporada de ciclones. Hoy culmina la temporada de ciclones, sin embargo recuerde que estamos a expensas de los caprichos de la atmósfera, pero oficialmente culmina hoy la temporada de ciclones. Y bueno Ema, que podemos hablar pues respecto al evento de norte que ha dejado el frente frío número 12 todavía hay algunos detalles de los efectos que puede seguir generando este sistema frontal el día de mañana. ¿Ya está lista la información? Muchas gracias de Yanira, importante el dato que nos das que se acaba la temporada de ciclones para tomarlo en cuenta. Y Mariam Ramírez ya está. ¿Qué tal amigos de NMAS Tampico? Muy buenas noches, mitad de semana para despedir el mes de noviembre y tenemos listos los detalles de la información. Vamos a ver qué acontece en territorio nacional, pero antes de que se me pase lo que platicábamos en la interacción. Hoy 30 de noviembre se cierra de manera oficial la temporada de ciclones, pero así como lo acababa de detallar, recuerde que estamos sujetos a los caprichos de la atmósfera a lo que el tiempo nos quiera mandar, pero de manera oficial hoy culmina la temporada de ciclones y empieza obviamente a tomar más fuerza los sistemas frontales empiezan a bajar uno tras otro pero no se asuste, esto es solamente un pequeño dato adicional. Ahora sí, vamos a ver, ¿en territorio nacional qué hay? Pues bueno, sabemos que está afectando el frente frío número 12 de la temporada lo vemos todavía extendido desde, pues bueno parte de la costa oriental de los Estados Unidos se interna apenas entre sur y centro de Tamaulipas y se prolonga hasta parte de Chihuahua y en el suroeste de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que se espera del frente frío número 12? Para el día de mañana nos comenta el Servicio Meteorológico Nacional que se extiende sobre la parte media del Golfo de México hay algo bueno y es que no se va a ir abriendo sobre todo el Golfo de México. Mañana quizá como le detallo, se ubica poco más hacia el centro, no llega a bajar hasta el sureste mexicano del país y eso es algo bueno porque al menos van a descansar un poco de rachas de viento intensas para el sur del Golfo de México Sonda de Campeche, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y es que si usted recuerda la semana pasada ellos no habían tenido descanso por los sistemas frontales el 9, el 10, incluso todavía el 11 que llegaron y que se reforzaron con masas de aire frío entonces habían sido días constantes de evento de norte y todo llegaba a convergencia en esta parte del país. Entonces bueno, ahorita no es el caso lo bueno, pero claro que hay que detallar que para costos de Tamaulipas y costos de Veracruz las rachas de viento pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora y la buena noticia de esto es que también este mismo organismo meteorológico nacional nos detalla que para el día de mañana el frente 12 cambia de características para la tarde, posiblemente se convierta a un frente estacionario los efectos empiezan a disminuir las rachas de viento empiezan a ceder hacia la tarde noche de mañana repito, costos de Tamaulipas y costos de Veracruz y respecto a las temperaturas también fue un frente, digamos, rápido pues sí, lo podríamos decir casi que de 24 horas poquito más si vemos que se acercó al noroeste del país pero la verdad muy rápido y de efectos no tan marcados aunque claro todavía hay ambiente frío en la mesa norte del país en oriente en el centro de territorio nacional hay interacción con canales de baja presión propicia un desarrollo de nubosidad presencia de lluvias por supuesto pero son efectos menores no están marcados ahora sí todavía llegan a esta parte pues las rachas de viento y usted lo está observando en la imagen por eso me encanta la imagen de satélite casi casi llegan al punto de, pues bueno sur de Tamaulipas norte de Veracruz entonces es ahí donde casi se van a quedar estos efectos sobre todo para toda la costa de Tamaulipas y tanto la costa pues bueno norte y centro de Veracruz diciéndolo de tal manera vamos a ver qué temperaturas esperan para el norte del país el día de mañana para Tijuana una mínima desde los 8 grados centígrados Rosarito desde los 10 en Senado a los 8 un cielo mayormente despejado para la península de Baja California en La Paz con una mínima de 14 máxima de 26 Juárez desde los 2 a los 18 grados Hermosillo amanece con 8 máxima de 26 grados Durango amanece con 2 llega a una máxima por modelo de hasta 25 grados centígrados pero pueden ser valores reales en la tarde de 21 22 grados centígrados en San Luis Potosí de 9 a 22 Montarrey de 13 a 22 con un cielo mucho más cubierto no estaría de más decirle que si pueden esperar algunas lluvias ligeras bladas débiles y dispersas para Monterrey pero está ese pronóstico y de hecho lo tenemos aquí en la zona sur de Tamaulipas en la parte centro de territorio nacional Querétaro desde los 10 Ciudad de México 11 Guadalajara también desde los 10 Zacatecas amanece con 6 Puebla con 10 Cuernavaca con 14 las máximas superan los 20 grados centígrados pero es también ambiente confortable no un calor como tal en el sureste mexicano y península de Yucatán vemos también bajas probabilidades de precipitación Jalapa con nubosidad parcial desde los 14 a los 23 grados Morelia de 9 a 25 soleado Oaxaca alcanzando los 25 Villahermosa máxima de 30 en Mérida hasta los 32 con nubosidad variable misma condición de cielo para Cancún con periodos de nubosidad periodos de sol máxima de 29 grados misma máxima para Tuxtla algo que le tengo que decir y que no se me pase existe la posibilidad de formación de bancos de niebla densos para el noreste mexicano y para la vertiente oriental noreste del país entonces por favor si usted toma tramos carreteros maneje con mucha precaución y también por las lluvias ligeras que bueno aunque no son tan intensas mojan el pavimento y nos pueden poner en riesgo con la velocidad así que extreme precoz hasta aquí la primera parte de la información yo los espero más adelante con todos los detalles para el sur de Tamaulipas en estas fiestas navideñas compartan con su familia y amigos los deliciosos sabores de jarritos ya ven jarritos es el sabor de todos en esta navidad cómpralos en tu tienda favorita segunda parte del pronóstico en N más Tampico vamos con condiciones actuales sur de Tamaulipas y es que la temperatura disminuyó pues sí notablemente no es el friazo lo sé pero ya había subido mucho la temperatura a lo largo del día de ayer incluso hoy temprano se sentía un poco de de mochornito de calorcito ahorita son 22 grados centígrados con un cielo cubierto y precipitaciones y mire pues bueno sensación térmica igual que la temperatura real probabilidad de lluvia 46% es decir inferior a la media y para que observe que a veces en esos valores bajos diciéndolo de tal manera llueve y hemos tenido el 90 el 100 en otras ocasiones y mire no cae ni una gota de verdad hay veces que no hallamos sus humildes servidoras de pronóstico del tiempo que decirle es algo sorprendente en algunas ocasiones pero bueno no hablemos de esto ahorita está lloviendo van a continuar precipitaciones durante estas primeras horas del día jueves visibilidad 15 kilómetros no podremos decir afectada pero casi siempre el valor que le presentamos estable es de los 16 kilómetros entonces tenga en consideración esto humedad 89% nubosidad en un porcentaje de 96 casi el 100% prácticamente el cielo cerrado por la nubosidad respecto al viento obviamente es de componente norte y registra velocidad de 33 kilómetros por hora con rachas que van por arriba de los 45 kilómetros por hora presión atmosférica 1019 milibares recuerde que los 1012 y 1013 milibares no los alcanzamos para el día de mañana mañana todavía podemos esperar valores de presión que andan cercanos a los 1020 milibares así que por favor cuídese esa es la invitación para el día de mañana porque todavía los efectos del frente 12 están ahí de manera significativa y propician que la inestabilidad atmosférica sea superior a lo que queremos en las localidades del norte de nuestro estado para Nuevo Laredo una mínima desde los 12 Reynosa 15 Matamoros 17 acá las temperaturas son bajas para el día de mañana así que usted tiene que abrigarse muy bien sobre todo se sale muy temprano de casa porque los valores de temperaturas esperan se mantengan fríos sobre todo en la mañana en las tardes puede haber una recuperación significativa en los termómetros Nuevo Laredo hasta 18 Reynosa 22 Matamoros hasta los 24 con nubosidad y no se salvan de algunas lluvias aisladas dispersas lo mismo para la capital del estado donde la mínima puede ser desde los 15 máxima por modelo de 28 realmente no se llega de hecho pueden ser los 15 grados centígrados las primeras horas de la mañana y alcanzar hasta los 18 19 20 grados ya sería mucho en el caso de que aumente la temperatura al paso de la tarde con nublados y precipitaciones también durante la madrugada hacia el amanecer lluvias ligeras aisladas sí pero de todas maneras téngalo en cuenta lo mismo en el sur de Tamaulipas en patrón del cielo y temperaturas mínimas que andan entre los 18 19 grados máximas por modelo mire se las presento porque las vemos en la imagen de 27 28 pero no tampoco las alcanzamos todavía es ambiente fresco muy confortable para algunos frío lo que vamos a tener mañana aquí profundizamos en la información del sur de Tamaulipas y es que mañana jueves podemos tener una temperatura mínima que en la última actualización ya la vemos de 19 grados sentidos y le decía máxima de 23 no los 27 como lo que le acabo de mostrar solamente es un panorama general pero si los 22 23 grados es lo que se puede recuperar la temperatura un cielo nublado a la espera de precipitaciones y valores de presión inestables las rachas de viento empiezan a ceder mañana muy temprano aquí en la zona sur de Tamaulipas el día viernes el día viernes 27 fíjese todavía observamos una pequeña disminución en la temperatura hacia el día viernes o bueno que se mantenga ese fresco en la mañana desde los 18 pero ya se recupera la máxima hasta los 27 con nubosidad variable sin probabilidades de lluvia el día sábado de 20 a 27 grados no hay mayor cambio en las temperaturas si acaso que vaya hacia arriba el termómetro y lo que sí es que hay pronóstico de lluvias hacia la mañana del día sábado vamos a ver como se van dando las cosas recuerde que un pronóstico mayor a las 72 horas usualmente tiene la tendencia a cambiar pero aquí en NMás Tampico le iremos informando oportunamente esto ha sido TAN el pronóstico del tiempo mi nombre es Yanira Alvarado para mí fue un placer haberle informado no me voy sin antes agradecer a las novedades porque las novedades saben lo que quiero